Bien, estamos de regreso aquí en Paranorte y el distrito de Ciudad Eten se encuentra festejando su feria de medio año en honor al divino Niño del Milagro. Bueno pues, la imagen el martes 12 abandonó su santuario para trasladarse, para trasladarse hasta el pueblo, donde un sinnúmero de fieles le rinden homenaje. Vamos a ver la nota. En junio y julio de 1649 cuenta la historia que el Niño Jesús hizo sus dos apariciones en la antigua Iglesia Santa María Magdalena. Es por ello que a partir de ese entonces se llama el Divino Niño del Milagro. Por eso nosotros vinimos hasta Ciudad Eten para conocer cómo es que los fieles bajan, como tradicionalmente se dice, al Niño hasta la ciudad. Acompáñenme. Como la gran mayoría de fiestas patronales de nuestro país, la festividad religiosa del Divino Niño del Milagro celebrará desde el 12 al 25 de enero el medio año de su conmemoración. Son las dos de la tarde y miles de fieles van llegando hasta la capilla donde el venerado permanece todo el año, llevándole ofrendas como símbolo de agradecimiento y que son utilizadas para adornar su banda. Parte de las ofrendas también son las estilizadas prendas que el santo viste, las cuales son donadas por voluntad propia por alguna familia devota. Conocí al Divino Niño hace unos años atrás y siempre que estoy en Chica yo tengo la oportunidad de visitarlo. ¿Cómo lo conoció? Por unos amigos, me trajeron a esta zona, justamente hasta la capilla donde estamos cerca y siempre las oraciones hacia él y todo lo que al menos yo he pedido se ha cumplido. ¿Qué siente cuando empieza a vestir al niño, le empieza a poner la capa, la corona? En realidad es emocionante y yo creo que eso se transmite al resto porque cuando terminé de vestirlo junto con mi esposa y mi hija, el aplauso de la gente hace sentir ese cariño y esa devoción que uno tiene hacia el Divino Niño. Todo ello es parte del agradecimiento que ellos tienen hacia el Sagrado Niño, que por supuesto, como lo reconocen, no es suficiente. ¿El primer y único año que va a ser esto? Nunca se sabe, pero la fe está ahí y vamos a ver qué pasa, vamos a acompañar. Yo tengo que viajar mañana y vamos a ver, si los años que vienen lo permite Dios, seguiré así, no hay ningún problema. Los niños son los más bendecidos por él, como muchos dicen, y por ende, sus padres lo traen hasta aquí para rendirle pleitesía a su patrón. Los niños son los más bendecidos por él, como muchos dicen, y por ende, sus padres lo traen hasta aquí para rendirle pleitesía a su patrón. Los niños son los más bendecidos por él, como los niños son los más bendecidos por él, como los niños son los más bendecidos por él. Cantamos a la barra. ¡Ala marrera. ¡A la barra, la barra, la barra, la barra, la barra, la marra, la barra de a mi Señor! ¡Ala comer de los números,' de los verdaderos políticos, y todos carten a la barra, ¡a la barra! Unos oraban, otros cantaban, y todos cantaban, Señor A la pared, 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 Señor Comienza la ceremonia y el protocolo del Comité Multisectorial Sigue al pie de la letra cada paso planeado, procurando que todo sea perfecto Sigue al pie de la letra cada paso planeado, procurando que todo sea perfecto Sigue al pie de la letra cada paso. Sigue al pie de la letra cada paso planeado, procurando que todo sea perfecto ¿Viene a todos los años aquí a la procesión? El primer año que estoy viniendo a la festividad ¿Por qué ha venido acá? Por devoción ¿Por qué viene aquí? Porque tenemos fe en el niño Viene también con todos sus niños ¿Qué milagros el niño ha podido hacer en usted, en su familia? Bueno, yo mi hijita sufría de anemia Y hasta ahora ya tiene 10 años Y lo ha podido superar Entonces, esto es una forma de agradecimiento Sí, todos los años venimos acá al niño Dentro de los fieles se encuentra Olegario Quien hace 20 años realiza este trabajo Con remuneración divina Porque como él dice Simplemente le nace Cada año y medio año Es mi cargo que yo tengo Pasen las hermandades, comités que pasan Yo continúo ahí Por el apoyo del sacerdote del pueblo Es claro que el trabajo que usted realiza No es nada remunerado Simplemente lo hace por voluntad No es nada remunerado Es mi devoción Como otros fieles católicos también que vienen Igualito yo lo hago La tarde va cayendo Y cargadores oficiales voluntarios Llevan con mucha devoción A su imagen divina en hombros Hasta llegar a la ciudad Durante el camino Varias familias le brindan homenaje Desde sus casas Le gritó de mis pesares Ojos de papel volando Le gritó de mis pesares Ojos de papel volando A todos diré que sí Pero no le sigas cuando Así me dijiste a mí Por eso vivo de la voz Cambió el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban Otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuadra a cuadra le dan su homenaje Hasta concluir a la iglesia Que de ocho a la noche Tenemos que estar en iglesia para la misa Hay mucha devoción dentro del pueblo, ¿verdad? Así es, bastante devoción No solo del pueblo Pueblos vecinos De otros sitios también que vienen Hasta del extranjero han venido Porque yo hago adorar también a los niños Traen niños delicados Que quieren tocar a la imagen Y la fe de ellos es mucho Para guardar el niño del milagro Y le han conseguido muchos milagros Me comentan, ¿no? Esta vez quisimos mostrar el inicio De esta famosa fiesta patronal Pero de todas maneras Estaremos presentes en el día central de este Que es el 23 y 24 de enero Y que por supuesto Todos ustedes están invitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!